La dimisión del señor Lesmes lo que pone de manifiesto es la situación tan dramática en la que se encuentra el órgano de gobierno del Poder Judicial en el que después de cuatro años que tenía que haberse renovado no se ha renovado y ha llegado un punto en que el señor Lesmes ha decidido que lo mejor era dimitir para quizá instar a los parlamentarios, a los grupos políticos que son los que tienen la competencia para renovar el Consejo y no los propios vocales los que tienen que hacerlo y por lo tanto un poco instar, la verdad es que en principio ha tenido un efecto inmediato puesto que ya el presidente Sánchez ha convocado a Feijo esta mañana, supongo que se estarán reuniendo ahora y a ver si un poco se desembrolla este tema y llegamos a un punto en que se renueva el Consejo y luego se reforma conforme a los estándares europeos, ya vino el comisario europeo señor Reinders hace unos días y esto a España llegar a un acuerdo sobre este tema, en un ejercicio de responsabilidad.